Hoy hemos tenido un Consejo de Seguridad Extraordinario en Quibdó con la asistencia del señor Gobernador, de los señores alcaldes de Quibdó, de Tadó y la señora alcaldesa de Vallazolanda. Estuvieron presentes los comandantes de todas las fuerzas y de la policía, así como los comandantes locales, los representantes de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría. En este Consejo de Seguridad se impartieron las instrucciones que nos permitan hacer un nuevo esfuerzo en el 2017 para seguir mejorando la seguridad de esta zona de Colombia. Una seguridad que a veces proviene en su amenaza de crimen organizado del Ejército de Liberación Nacional. Hay también problemas de seguridad urbana que va a enfrentar la policía. Para todo ello hemos acordado el refuerzo de la Armada Nacional en la zona costera con 50 efectivos nuevos de la Inmatería de Marina y hemos acordado 75 efectivos adicionales de la policía para el Departamento de Chocó, incluidos 10 unidades de investigación. Igualmente la Fiscalía General de la Nación está incrementando su pie de fiscales con 12 nuevos funcionarios y la operación Meteoro, que es la que garantiza las carreteras en libertad y con plena movilidad, está también siendo reforzada con 13 vehículos y 10 motocicletas debidamente tripuladas. Entonces vamos a tener un refuerzo importante de los recursos, la voluntad de nuestras tropas y de la policía está a toda prueba. Vamos a hacer las coordinaciones de inteligencia necesarias para que todos estos esfuerzos se traduzcan en un, por fin, descenso en las tasas de criminalidad, especialmente la tasa de homicidio, que sigue siendo, también especialmente para Quibdó, una de las más altas del país. Pero ese compromiso está allí y el Quibdó también tiene que rápidamente aclimatarse el clima, aclimatarse la sensación de tranquilidad, está en todo el resto del país.